Saben que odio el sol, como ya he dicho antes. Tú odias el sol. No odias el sol. No. Pero odia todos los youtubers que ven en este canal. Hola chicos. Bienvenidos a otro Random Live. Estamos en una universidad llamada la Politécnica. Y estoy con mi hermano. Hola. Hola. Y mi mami que viene por ahí. Lo que vamos a hacer es preguntar sobre unos cursos de nivelación de inglés y computación. Así que ya vamos. Alex, di hola. Hola. Mi ñaño. No, yo voy a estudiar aquí. Sí. Voy a estudiar aquí. Acaban de regalar estas galletas con este jugo por donar sangre. Además, por esto fue que quise donar la sangre. Gracias. 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 Gracias.